...de todas las poblaciones de los poblados, para el mismo caso ocurre con los precios que tienen destino para la agricultura. En la ley de ingresos 2020, eran de 150 mil pesos el valor de esta montera, que no generaban impuestos de ingresos de ingresos. La propuesta que tenemos para la ingresos 2021 es que se incrementa hasta 200 mil pesos. En una ley de ingresos que se llevó a cabo en el proyecto de Puebla, lo que se pretendió es alinearlo a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, a la Ley de Desarrollo Urbano, a la Actualización que se llevó a cabo sobre la Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Distrito de Puebla, y que casos específicos son de las derivadas a la distribución de alimentos de los ciudadanos.